El 22, 23 y 24 de junio se va a realizar una jornada de capacitación profesional destinada a médicos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales y estudiantes del último año de dichas carreras. Esto lo lleva adelante la Asociación Protectora Paralítico Cerebral de Tucumán, que es una institución sin fines de lucro, creada por un grupo de padres con una misma problemática. Así que están con nosotros invitadas para conocer más detalles sobre las jornadas. La licenciada en kinesiología Adriana Barraza, que tal Adriana, buenos días. Hola, muy buenos días. Y también Estela Carrera, que pertenece a la asociación. Estela, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bueno, contanos un poco, Adriana, cómo va a ser la jornada. Y bueno, ya dijimos a quién está destinado, ¿no? Claro. Bueno, vos ya dijiste, bueno, estas jornadas se van a dictar mañana, jueves 22, viernes 23. Son unas jornadas introductorias al concepto BOVAT de terapia de neurodesarrollo, para el cual nosotros hemos invitado a una instructora que es coordinadora, instructora en concepto BOVAT, certificada en Londres, que ya tiene dado como 32 introductorios en nuestro país. También ha dictado este curso en Chile, en Uruguay, en Brasil. Y bueno, nosotros tenemos la oportunidad, nuestra institución está haciendo un gran esfuerzo para tenerla acá en Tucumán y que nos venga a brindar estas jornadas introductorias al concepto BOVAT. Bueno, ¿dónde se va a realizar este curso? Bueno, estas jornadas se van a realizar en nuestra institución, cito, en la calle Italia, 2875, de Barrio Jardín, en las instalaciones del Hospital Militar. Bien. Bueno, ¿y cómo trabaja la asociación con respecto a esta, bueno, a la convocatoria y en general este lado? Bueno, la asociación tiene en este momento en desarrollo un centro educativo terapéutico, pero tiene proyectos de centro de rehabilitación, centro de día y estimulación temprana, porque nosotros lo que todos los padres que constituimos esta asociación, lo que buscamos es un espacio de pertenencia para nuestros hijos y la mejor forma de abordaje, porque es muy específica, nuestros chicos son muy limitados, tienen muchas limitaciones. Así que, bueno, la institución tiene la finalidad de abordar y beneficiar a nuestros hijos y a todos los que puedan gozar de estos beneficios, y asimismo capacitar al personal que se dedica a hacerlo. Claro. Entonces, esto es un evento de capacitación del personal y también de todas las personas de otras instituciones que también reciben chicos con nuestras características en otros institutos. Y lo importante en este punto, el acompañamiento de los profesionales, llevar adelante la rehabilitación y sobre todo el diagnóstico para poder llevar adelante la rehabilitación. Sí, sí. Existe una gran demanda de atención a personas con parálisis cerebral. A nuestra institución llegan muchos familiares, padres, y bueno, nosotros les brindamos asesoramiento, hacemos evaluación, contamos con un equipo de médicos, fisiatras, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapista ocupacional, psicólogos, profesor de educación especial. Como acá dijo también Estela, trabajamos como centro educativo terapéutico. O sea que hacemos un servicio integral y tal vez diferenciado porque trabajamos específicamente con esta patología, ¿no? O sea, no mezclamos. Claro, claro. Solo es la discapacidad motriz. Bien. Bueno, entonces reiteramos la desimplicación, 22, 23 y 24 de junio, las jornadas de capacitación profesional destinadas a médicos, kinesiólogos, terapistas, ocupacionales y estudiantes del último año de dichas carreras. Se va a realizar en Italia 2875 en las instalaciones del ex hospital militar de 9 a 13. De 9 a 17 horas la jornada. La jornada, 9 a 17 horas la jornada. Bueno, gracias a todos por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, también.